Continuando entonces con el uso de la palabra, corresponde a hacer uso de ella el Honorable Diputado e integrante del Comité del Partido Demócrata Cristiano, don Matías Walker Prieto, hasta por 7 minutos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias, Presidenta. Agradezco estos breves minutos que me ha entregado mi jefe de bancada, Gabriel Asensio, a quien tengo a mi lado, para defender lo que ha hecho nuestro partido, la democracia cristiana. Con mucho orgullo, defender el trabajo de los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz en la Comisión de Hacienda, serio, dedicado, haciendo propuestas, porque para eso nos eligió la ciudadanía. Y quiero defender lo que hicimos también con el diputado Lorenzini y el diputado Ortiz el año 2014, cuando aprobamos la reforma tributaria de la Presidenta Bachelet en la Comisión de Hacienda y en la sala. A diferencia de Chile Vamos, que ni siquiera aceptó legislar y discutir ese proyecto de ley. Y a diferencia del Frente Amplio, que no aprobó el artículo primero, que era el corazón de esa reforma tributaria que aumentaba los impuestos a las empresas de un 20% a un 25%. Nosotros sí votamos para aumentar los impuestos a las empresas. Y lo hicimos con mucha convicción, porque eso permitió financiar en parte la reforma educacional. Es cierto, no logramos toda la mayor recaudación que pretendíamos, que nos había dicho nuestro gran amigo Alberto Arena, que eran más de 8.000 millones de dólares. Pero sí aumentó la recaudación. Y los argumentos que nos dio el Ministro Arena son muy similares a los que nos ha entregado el diputado Pepe Aude, que también ha desarrollado una labor muy importante en la Comisión de Hacienda. Pero también había que escuchar al mundo de las pymes. Los legisladores presidentas tenemos que convivir con la realidad, conversar con las pymes de nuestras regiones. Y yo estoy orgulloso del trabajo que ha hecho la democracia cristiana con los distintos gremios de las pymes. Nosotros hicimos propuestas junto con ellos, porque para eso nos eligió la ciudadanía. Para hacer propuestas. ¿Qué nos dijeron las pymes? Que el régimen tributario y dos sistemas tributarios eran algo complejo. Porque tenían que gastar en abogados, en asesores tributarios. Y por eso aumentamos, gracias a la democracia cristiana, el número de pymes que hoy día pueden acceder al régimen de contabilidad simplificada. ¿Y cuál es el otro problema que nos decían las pymes? Que no tenían capital de trabajo. Porque los bancos solo le prestan plata a las grandes. Y el único capital de trabajo que tienen las pymes es en base a sus propias utilidades. Pero con el sistema que creamos en el 2014, hay que decirlo, pagaban el mismo impuesto prácticamente si retiraban las utilidades, así las dejaban en la empresa para generar trabajo. Y lo que estamos haciendo con estas modificaciones y con el acuerdo que llegamos con el gobierno es generar incentivos para que el empresario no retire las utilidades, las dije la empresa, se puedan reinvertir. Y cuando retira las utilidades va a pagar el impuesto del 35% del global complementario. Por lo tanto, este mecanismo lo único que hace es diferir el pago del impuesto. ¿Generaba eso menor recaudación? Sí, y se lo dijimos al gobierno. Y por eso es que la primera etapa de la discusión le dijimos al gobierno, Ministro de Hacienda, a quien aprovecho de saludar, no vamos a aceptar su sistema de reintegración porque eso produce menor recaudación. Y pusimos como condición para aprobar la idea de legislar junto con destinar el 1% de los proyectos de inversión a nuestras regiones, para que todos los adultos mayores que tuvieran ingresos hasta 700 mil pesos pagaran menos contribuciones, que hubieran compensaciones y que esas compensaciones estuvieran centralizadas en los más ricos, concretamente en los 5 tramos de mayores ingresos que tienen rentas desde 1.470.000 pesos, los 5 tramos más altos del impuesto global complementario. Y eso a través de terminar con diversos mecanismos como la exención de pago de impuestos, las ganancias de capital, como los retiros desproporcionados, en que el socio que tiene menos global complementario retiraba, pero en realidad era el retiro del socio mayoritario. Todo eso fueron propuestas de la democracia cristiana y también algunas de ellas del resto de compensación. La contribución del 1% a las regiones también es una compensación. La limitación de la exención del IVA a las universidades, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No poner en peligro la recaudación, pero al mismo tiempo generar incentivos para que las pymes tengan más capital de trabajo, generen empleo, puedan más pymes, todas las pymes que tienen ingresos hasta 75 mil UF al año, poder acceder al régimen de contabilidad simplificada, para que puedan reinvertir sus utilidades y no gastar grandes sumas de dinero en abogados, en asesores tributarios. Ese es el rol que ha defendido nuestro jefe de bancada de la democracia cristiana, que siempre a lo largo de nuestra historia del país ha estado con la industria, con los trabajadores, con los profesionales, con los técnicos, con la gente del mundo del trabajo. No todos nos hemos dedicado siempre a la política, Presidenta. Por suerte, hay algunos que hemos desarrollado nuestras profesiones, conocemos el mundo del trabajo, el mundo donde a veces los emprendedores no pueden dormir pensando cómo van a pagar los sueldos, cómo van a pagar las imposiciones, cómo van a pagar la declaración de IVA. Ese es el mundo real, ese es el Chile real. A ese mundo real, a ese Chile real, al mundo de las pymes, de la producción y el trabajo, le queremos hablar hoy día para decirle, estamos con ustedes, gracias por sus propuestas, porque las hemos trabajado en conjunto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado Matías Walker. Antes de continuar con el uso de la...